Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Ricardo Cornejo y soy profesor de chino en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy quiero compartir en el marco del Día Internacional de la Lengua China, este 20 de abril, algunos apuntes, algunos comentarios, reflexiones e información que espero que sea atractiva para el auditorio, los seguidores, estudiantes que se han visto beneficiados con el excelente trabajo del programa universitario de Estudios de Asia y África, de nuestra máxima casa de estudios. El tema que nos sugieren para el día de hoy son las frases idiomáticas conocidas como chan yu. Esto en chino, o si lo traducimos literalmente a español, significa frases hechas. Hay palabras que son, en español también podríamos ocupar como refranes, podríamos decir que son proverbios, podríamos decir que son enseñanzas, pero a mí particularmente me gustaría ocupar el término en chino chan yu, porque tienen una particularidad muy específica que los hace distintos a las nociones de refrán o las nociones de proverbio. Esta característica, en primer lugar, es que están conformados por cuatro caracteres chinos o sinogramas. Cada uno de ellos, de manera individual, tiene un significado distinto, pero agrupándolos y formando estas unidades de sentido de cuatro caracteres, forman un significado más complejo, más profundo, que normalmente lleva implícito, lleva en sí un significado más profundo, enseñanzas del tipo moral o filosófico, referencias históricas y, sobre todo, también, yo creo que, bueno, es una forma de, un sello de la tradición china, de los valores y tradiciones chinos. O, por supuesto, estas frases están presentes en el imaginario colectivo, así como para nosotros estaría presente camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Sin embargo, y aquí empiezo a hacer algunas anotaciones, acotaciones, quizá nosotros en español el uso de refranes lo tenemos muy asociado, quizá, no sé, las generaciones actuales, y espero no herir susceptibilidades, pero creo que los refranes en general no están tan presentes en todos ámbitos, me refiero en México, es decir, en ocasiones se asocian con las frases de la abuelita, por ejemplo, o las frases de la tía, ¿no? Y en contextos más sociales o menos, o más informales también, o más formales inclusive, no estaríamos escuchando este tipo de frases asociadas a las creencias populares. Entonces, esta es una diferencia con Changyu, la primera comentaba, son cuatro caracteres, la segunda es que refleja, sí, enseñanzas morales, los valores, etcétera, pero que no tiene un sesgo de clase, y más bien se le asocia a una mayor educación. Changyu, el uso de Changyu, normalmente se, por ejemplo, para estudiantes de chino, son el momento en el que uno comienza a mostrar un mayor nivel del dominio de la lengua, ¿no? Y, insisto, ya está presente en todos los contextos, en contextos cotidianos, en contextos de discursos políticos, en contextos académicos, en discursos que van desde la plática entre amigos o plática entre familiares, pero también en discusiones a alto nivel. Por supuesto, los discursos del presidente chino, o de los presidentes y funcionarios chinos en general, para no particularizar, tienen la característica que estarán aderezados, adornados, elevados por el uso de estas frases idiomáticas, de las cuales hay que decir que hay miles, se cuentan por miles, y que se recopilan en diccionarios inclusive, ¿no? Porque los Changyu tienen un origen milenario. Muchas frases tienen orígenes de la literatura china, se remontan a escrituras o a textos, mejor dicho, de la literatura china, y, por lo tanto, bueno, pues habrá de pensar la milenaria civilización china, pues cuántas expresiones de este tipo se habrán acumulado a lo largo del tiempo, ¿no? Otra de las características de los Changyu son frases que, al usar cuatro caracteres, necesitamos, o más bien pueden expresar de manera concisa, y de manera puntual, de manera clara, un concepto más amplio. Y otra característica es que al escucharlo, hay una evocación inclusive poética, ¿no? Cuando hacemos la traducción de estas frases, en ocasiones dan ese sentimiento de, ¡guau, qué bonito, qué bonito uso de lengua, qué vocación poética me remonta a otro momento, a otro lugar! Y en ese sentido existe o se da la importancia de estas expresiones en el discurso tanto hablado como en el discurso escrito. Por lo tanto, bueno, habría que apuntar que son más allá de refranes, más allá que proverbios, es una manera de aproximarse a la cultura china, a la cosmovisión, a la forma de pensar china, y por lo tanto siempre nosotros, bueno, yo que me dedico a la enseñanza y difusión de la cultura china, pues estamos motivando de alguna manera a los estudiantes a que conozcan este concepto, y en general al público, porque podremos aprender de la sabiduría china y aplicarlo en cualquier contexto, ¿no? Independientemente del nivel de chino, de los estudiantes, o por ejemplo de personas que no saben nada de chino. Sin embargo, bueno, también hay esta palabra que me gusta asociar a Cheng Yu, que es elegancia, profundidad y matiz. Son aspectos de Cheng Yu que al usar estas frases, de inmediato nos vamos hacia un estadio que refleja la cultura, el conocimiento, la preparación de las personas que lo ocupan, así como su capacidad también creativa, porque habrá que decir que los Cheng Yu van a ir evolucionando y que las personas pueden hacer ajustes o juegos lingüísticos con los caracteres para adaptarlos a situaciones distintas a las que originalmente se habían contemplado. Obviamente el uso de la lengua está regido por la sociedad, así que este uso creativo puede quedarse a nivel privado o individual o de grupo, pero también puede popularizarse y hacerse viral como en los últimos años ha ocurrido, ¿no? O vamos a pasar con los ejemplos. Bueno, en su momento como estudiante de chino creo que uno de los primeros productos culturales que llamó mi atención fue la película del 2000, si no mal recuerdo, El tigre y el dragón, que es un clásico del cine chino que después el director pues habrá hecho otro tipo de productos culturales. Sin embargo, eso es un referente por lo menos en occidente yo creo que muy importante El tigre y el dragón. El tigre y el dragón tiene... El título tiene su origen o más bien es un cheng yu. El cheng yu es wo hu zhang long que literalmente sería... Bueno, o podemos traducirlo como tigre agazapado y dragón escondido. Esta idea de tigre agazapado, dragón escondido, si las personas responsables de la distribución de esta película, El tigre y el dragón, hubieran conocido un poco más de cultura china, a lo mejor habrían hecho referencia a lo que implica este cheng yu, el cual se utiliza normalmente para describir a personas que tienen un talento oculto y que de alguna manera también está inmerso este valor tradicional chino de la modestia y de ser reservado y de ser mesurado que reina en la tradición china. La película, quienes hayan visto y si no, ojalá la puedan consultar, justamente hace referencia a talentos ocultos y para no espolearles para quienes no la han visto, ojalá tengan tiempo y recuerden que el tigre y el dragón que le pusimos acá en estos territorios en realidad tiene origen de un cheng yu que es tigre agazapado y dragón escondido. Particularmente yo supe de esto muchísimos años después cuando ya tenía otros contextos, otras formas de apreciar la cultura china y obviamente el revisitar la película con esta información ya me dio otra visión completamente de este filme, que quizá en su momento me llamó más la atención la acción o cuestiones visuales o cuestiones de narrativa, sin embargo, estos significados profundos creo que es necesario pasar por el aprendizaje de la lengua y es cuando invitamos a la gente a acercarse también a aprender otras lenguas porque realmente al no conocer de dónde vienen expresiones tan fácil como el título de una película nos quedamos cortos de la apreciación de los filmes y de los productos culturales. Hay otros cheng yu que son más fáciles y quizá podríamos empezar por ahí también que son frases que nosotros ocupamos en español o que son nociones que nosotros tenemos de manera inmediata. Por ejemplo, todo el mundo está familiarizado con la frase matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Esa frase que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras en español en chino son cuatro caracteres y tian shuantiao y tian shuantiao la frase matar dos pájaros de un tiro literalmente carácter por carácter sinograma por sinograma sería uno flecha doble ave o doble águila o doble pájaro, ¿no? Esta síntesis de conceptos pues obviamente ya no es literalmente una flecha dos pájaros sino así podemos de esa manera podemos entender la noción de en un solo momento o con una sola acción tener un doble resultado, ¿no? Así como no necesito explicar qué significa matar dos pájaros de un tiro en cada uno de los chengu de inmediato la gente lo asocia con una idea más profunda más compleja que tiene una observación de la vida cotidiana o algún tipo de enseñanza moraleja visión de la vida etcétera, ¿no? Otro chengu que me gusta y que también es mucho de los más coloquiales más cotidianos de los que inclusive enseñamos en las clases de nivel intermedio quizá y que tiene relación ahorita con el año del dragón el 2024 en el cual vivimos sería pintar los ojos del dragón pintar los ojos del dragón si yo digo esta frase ahora quizá en casa se pregunten ¿a qué se refiere con pintar los ojos del dragón? como no conocemos el contexto de la historia que está detrás de este chengu necesitamos una explicación en este sentido también hay que decir que varios muchos chengu tienen una historia tienen un cuento detrás y es el caso de hua long tian qiung hua long tian qiung pintar los ojos del dragón literal si vemos cada uno de los caracteres sería pintura dragón señalar pintar y ojo traducido pintar los ojos del dragón significa como el toque final estamos ya terminando y hacemos una pensemos en esta situación se está haciendo una pintura de un gran dragón todos los detalles están en orden todos los trazos los colores etcétera pero justamente solo nos hace falta el toque final pintar los ojos del dragón a esto se refiere no otra muy muy interesante y muy divertida y también que que vemos o que yo recupero cuando vemos por ejemplo los signos zodiacales sí es muy fácil encontrar chang con cada uno de los doce signos en las jornadas de cultura que hemos organizado en la enal desde hace ya algunos años ha sido mi interés mi misión en cada una de estas jornadas enseñar algunos o compartir algunos chang con estudiantes y que representen o que esté inmerso uno de los signos zodiacales chinos el que quiero compartir ahorita se refiere al del toro o al del buey que literalmente sería como tocar un instrumento a los toros o a los bueyes de nueva cuenta si no tenemos el contexto pero quizá aquí en clase y usted en casa quizá tenga también un poco más de recursos para inferir de qué trata o qué idea se busca representar cuando decimos no tiene caso que discutas con esa persona porque es como tocar un instrumento musical a un toro es decir no tendrá los recursos para disfrutarlo no tendrá los recursos para entender lo que está pasando y pues es algo que estás haciendo en van es decir es como le estás hablando a la pared tocar el instrumento musical a las vacas a los bueyes a los toros porque justamente también tiene esas múltiples posibilidades semánticas y así podríamos abordar muchas ideas y a mí en particular me gusta hacer estos dos ejercicios hacer una frase presentar una frase y es difícil llegar a conceptos tan complejos a partir de esas frases considerando que su origen pues tiene miles de años y que su contexto es totalmente distinto al nuestro al que vivimos no únicamente en 2024 sino en México y particularmente con los contextos y con las experiencias de vida que han tenido jóvenes de 20 años sin embargo al cambiar y al explicar el contexto insisto existe esta vocación poética que sin duda enamora hasta los más insensibles muchos de ellos obviamente si tienen connotaciones quizá más cercanas a contextos de la naturaleza obviamente existía un mayor contacto con la naturaleza pero se pueden adaptar a contextos actuales y de aquí voy a otro ejemplo de estas adaptaciones hay un que se volvió popular en los últimos años y pensemos que en China actualmente vive pues en un ritmo de vida muy complicado para todas las personas y la gente está presionada todo el tiempo jornadas laborales amplias contextos sociales de producir 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 y hay un que se hizo popular que refleja la vida o el sentir de jóvenes chinos ante esta presión esa es yali shanta y que hiciera vocación a que las presiones sociales yali son tan grandes como una montaña shanta y si cuando hemos vivido en estos contextos de mucha presión imaginemos cuán cuán pesado es y vemos todos los compromisos responsabilidades y que la presión es tan grande que se figura a una montaña este es un ejemplo de cómo se pueden también adaptar la creación o adaptación de chongyu en un entorno pues distinto al que distinto o actual y que pues tiene esta flexibilidad y que tiene una posibilidad de seguirse transformando la lengua y que vuelve todavía relevante la creación de chongyu en el siglo 21 ¿no? bien para ir concluyendo me gustaría sí recuperar una idea el sociolingüista de origen estadounidense J.B. Bright hablaba sobre bueno desde la sociolingüística hablaba sobre que el lenguaje es el espejo o es un espejo de la sociedad y refleja todos los aspectos de la misma y lleva una profunda huella además a través de los años de las épocas ¿no? y en ese sentido el acercarnos a estas expresiones culturales de entrada primero tenemos un panorama de cómo se conceptualizaba la vida en la civilización china miles de años pero cómo además trascendido las generaciones changyu también es una expresión que va más allá del tiempo de sistemas políticos de dinastías y que perduran a la actualidad en ese sentido la resiliencia y el poder evocativo semántico de los changyu es tal que personas que nosotros que no estamos inmersos en esos en esos contextos o que no crecimos en esos contextos es muy importante acercarnos a ellos para realmente generar vínculos de comunicación efectivos en ese sentido sí creo que el uso del changyu marca también como es extender ese puente y de respeto hacia tu interlocutor en este caso de origen chino y que cuando escuchan changyu aplicados correctamente habrá que decir no hay que estudiarlos bien hay que buscar el contexto adecuado porque si no suena a chiste suena a broma pero una persona que llega a tener esa sensibilidad de utilizar el changyu en un contexto en el momento indicado es abrirte las puertas no solamente a comunicarte con las palabras sino a conectarte con el espíritu diría yo porque de entrada es una muestra también del respeto que se tiene hacia la cultura china el tener la paciencia bueno más que paciencia el tener el interés la disciplina la sensibilidad de no únicamente aprender todo el mundo podemos aprender frases de 101 frases en chino eso es eso se puede hacer ¿no? para todo el mundo bien o producir pronunciar bien o mal se abre una puerta sí se abre una puerta de comunicación sí pero para abrir realmente y tender puentes efectivos con personas de origen chino changyu es una llave infalible y necesaria diría yo por otro lado habría que anotar los cambios semánticos que han sufrido también más que sufrido diría que han experimentado porque no es algo negativo y esto a medida que obviamente la sociedad china ha evolucionado se han ido adaptando e insisto tienen esta posibilidad transformadora dinámica que no es estática y que se van adaptando a los tiempos y a los contextos otra 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 importante como comentaba es que si tienen tanto un uso coloquial como formal podemos verlos en ambos en ambos escenarios y por otro lado si no sé qué tanto en México estén acostumbrados a quien nos esté escuchando al uso de refranes pero en comparación en chino sí es normal si es común si es esperado el uso de chong en el ámbito cotidiano en el ámbito familiar y no está determinado cierto sector poblacional o sector de edad ni tampoco necesariamente ligado a un nivel educativo y bueno en el contexto de las redes sociales eso es algo que me gustaría seguir investigando o investigar porque cada año en China se definen palabras de moda o las palabras de tendencia que surgen algunas permanecen en el tiempo como la que referí la de Yali Shanta se sigue utilizando y yo creo que será de estos que se incorporan al grupo de frases pero que es interesante ver cómo la sociedad como va cambiando va generando sus nuevas formas de expresar lo que vive recuperando y no dejando atrás las expresiones y las frases pues ya de la tradición ¿no? Un poquito serían esas esas ideas las que quisiera compartir y como cierre ¿cómo estudiar Cheng Yu? ¿dónde estudiar Cheng Yu? Ya vimos por qué estudiar Cheng Yu pero yo creo que uno de los primeros pasos y me llama la atención que en las personas que utilizan materiales de HSK en algunos materiales aparecen frases ¿no? Mi recomendación sería para profesores incorporar Cheng Yu desde primer nivel desde que practicamos pronunciación desde que buscamos o estudiamos los primeros caracteres si hay forma de vincular este aprendizaje o estos contenidos mejor dicho a ese estadio de aprendizaje a veces pensamos que Cheng Yu es algo muy elevado pero creo que es importante desde primer nivel desde el primer contacto que es aprender a pronunciar identificar caracteres sinogramas pictográficos creo que es muy bueno motivar a los estudiantes a que conozcan esta parte de la cultura china no esperar a que tengan mayores niveles o niveles avanzados sin embargo creo que hay que hacer una selección como muy cuidadosa y ahí habría que tener estrategias para ver cómo incorporarlos a las clases al público que no conoce los Cheng Yu que no conoce chino actualmente en la escuela hay un proyecto de la maestra Radina Dimitrova que se aboca a ellos y podrían consultarlo en nuestra página de la escuela de la enalt www.enalt.nam.mx por ahí podrían buscar información este trabajo recopila distintos cuentos chinos de los cuales derivaron frases idiomáticas o Cheng Yu y bueno pues eso es una forma de aproximarnos a ellos sin conocer la sin saber chino realmente porque está explicado en español y en libros hay muchos libros también en internet actualmente afortunadamente las plataformas de venta en internet permiten tener acceso a materiales didácticos y libros que aborden Cheng Yu habrá también algunos que estarán en español para quienes manejen inglés creo que hay muchas más opciones pero bueno pues poco a poco estamos generando materiales en este sentido en todo el mundo particularmente en latinoamérica bueno tenemos mucho trabajo que hacer específicamente en México pues también obviamente y bueno pues acercarse a las clases de chino no necesariamente en un formato tradicional de aula actualmente hay muchas formas de aprender lenguas y ojalá aprovechen los recursos que pues están a disposición de todo mundo de forma gratuita en internet y los invitamos por supuesto también a nuestros cursos y nuestras actividades de que están relacionadas con la lengua y cultura china en nuestra escuela en la enalt y también obviamente en el instituto confucio en la unam pues muchas gracias creo que eso ha sido todo para la presentación de hoy espero haber sembrado algunas inquietudes en nuestros escuchas y nos vemos pronto en algún lugar adiós en chino podcast dirigido y producido por el programa universitario de estudios sobre Asia y África de la unam dirección académica Alicia Girón dirección ejecutiva y técnica José Luis Maya producción técnica Gabriela Gallegos las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast no necesitarás por los autores